Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor Ramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente son Son los ciclistas porque ellos quieren, siempre hay lo hermoso para querer Vuelas que buscan la ansiada meta, cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear de un evento internacional RU RU RUTAS DE AMÉRICA ES VALOR RUTAS DE AMÉRICA ES TESOR RUTAS DE AMÉRICA ES CALOR RUTAS DE AMÉRICA ES VIGOR RUTAS DE AMÉRICA ES AMOR RUTAS DE AMÉRICA PONES SIEMPRE EL CORAZÓN Camina alegre todas las mañanas, la caravana multicolor Ramos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente son Son los ciclistas porque ellos quieren, siempre hay lo hermoso para querer Vuelas que buscan la ansiada meta, cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear de un evento internacional RU RU RUTAS DE AMÉRICA ES VALOR RUTAS DE AMÉRICA ES TESOR RUTAS DE AMÉRICA ES CALOR RUTAS DE AMÉRICA ES VIGOR RUTAS DE AMÉRICA ES AMOR RUTAS DE AMÉRICA PONES SIEMPRE EL CORAZÓN RUTAS DE AMÉRICA ES AMÉRICA ES AMÉRICA ¡Suscríbete! La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caim y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Navidad es competición Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Tu instinto natural Vencer a tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale ¡Gracias! Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Go, sigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella 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 ¡Sí, sí, sí! Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale Ale, ale Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su ruido Con su gente Con su ruido En la capital En la capital Con su ruido Mejor me voy Volando por ahí Estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Con su ruido 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 Mi Con su ruido Música Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Camino alegre todas las mañanas La caravana murre y dolor Ramos varones por los caminos Bajo la lluvia o ardiente sol Son los ciclistas porque ellos quieren Siempre algo hermoso para querer Vuelas que buscan la ansiada meta Cuando el atleta quiere vencer Ya comienza el pedalear de un evento internacional Rú, rú, rutas de América es valor Rutas de América es tesón Rutas de América es calor Rutas de América es vigor Rutas de América es amor Rutas de América pone siempre el corazón